Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo Continuando nuestra visita a la agropecuaria alfa, aquí en el municipio de Girardot Vamos a hablar hoy de dos temas bien importantes, uno, proteína de origen animal con especies menores como la porcicultura Y segundo, producción de leche en el clima cálido bajo un modelo supremamente tecnificado Entonces, son dos alternativas que tenemos muy importantes en el campo El tema de la porcicultura con todos los juguetes y también el tema de la lechería Lechería en clima cálido con unos promedios de producción bastante interesantes Que pueden servir de modelo para muchos productores en nuestro país Muy buenos días, estamos ubicados en Agropecuaria Alfa, Rancho Langostura En el municipio de Ricaurte, Cundinamarca Agropecuaria Alfa, una empresa que nace hace 37 años Con vocación de producir animales adaptados al trópico para producción de leche Nace trayendo una vacada aquí de la región, muy pequeña Y luego trayendo animales de vacas y novillas de Estados Unidos, de Wisconsin Generalmente vacas de muy buena pedigrí, de muy buena concepto racial para leche Y empezamos con este programa de vacas puras, importadas Hace 35 años exactamente con ellas Y luego hace 28 años empezamos a mestizar con Brahman Para poder adaptar mejor estas vacas a las condiciones de nuestro trópico bajo Esa adaptación con Brahman nos llevó a producir una genética muy especial Y muy única para nuestro trópico con una muy buena reproducción Con una muy buena producción de leche para nuestro entorno del trópico bajo Luego de empezar a hacer ese mestizaje empezamos a producir genética Desde F1, 3 cuartos, 5 octavos, 7 octavos, 15, 16 Ya llegando al puro por cruzamiento en sangre pardo Básicamente con sangre Brahman Eso nos permitió tener unos animales ya adaptados al trópico Con una adaptabilidad que se refleja en una muy buena reproducción Y en una muy buena producción de leche En unos muy bajos días sin tresparto Y una excelente calidad también en la leche Empezamos programas hace unos 25 años, 26 años Empezamos programas con compañías multinacionales como Nestlé y DPA en la costa Nestlé en el Caquetá y DPA en la costa Donde les suministrábamos toros reproductores Para mejoramiento en las lecherías de esas zonas Es una campaña que se inició hace, como les dije, hace 26 años Por problemas del país Hubo que suspenderla durante un tiempo Pero se está tratando de volver a reiniciar La gente está volviendo a tomar nuevamente esta genética Porque en su historia también la tienen Con una producción de hembras De muy buen aporte en leche Y en caracterización racial de leche Luego, también hace unos 27 años Empezamos la producción de carne Se tuvieron vacas excelentes de diferentes ganaderías del país Y empezamos a... En la época que se podía Se podía traer toros importados de Hodgins De Estados Unidos, de Texas Y fue un frecuente durante 15 años Aportando esos toros Aportando esos toros a nuestra vacada Hicimos un mejoramiento A la par con inseminación artificial Usando también semen de todos los importados Y hoy en día tenemos una vacada Sobre los 4 mil vacas puras Con... Todas con nuestro hierro Produciendo carne Produciendo toros reproductores Para producción de carne Brahman Brahman gris A la par también En la lechería Empezamos hace unos 20 años A mestizar No solamente con... Con el pardo Con el Brahman Sino hacer trihibridación Con Holstin rojo Y Holstin negro Y es así como obtuvimos también Vacas con muy buena producción de leche Excelente producción Y con volúmenes importantes Y que nos aportan también A mejorar la... Los volúmenes que entregamos Agropecuaria Alfa No solamente está dedicada A la ganadería en leche y en carne Sino también a la porcicultura Hace 24 años Incursionamos en la porcicultura Hoy en día contamos con 1650 hembras Efectivas en reproducción Tenemos una base De 100 hembras puras En una granja Aislada Para producción de las hembras F1 Que son las 1650 Que nos están entregando al mercado Unos 30,400 A 3,500 cerdos mensuales Con 110 a 115 kilos de peso final En 157 días de vida Esta granja Hoy en día Ya estamos en el mercado Local Y en Bogotá Para eso pues tenemos una planta De concentrados Que nos produce Toda la comida para los cerdos Y para nuestros animales Para nuestra vacada Y nuestros animales brahman Esta planta Es una planta Totalmente automatizada De producción vertical Todo lo producimos a granel Usamos pues materias primas Como torta De soya Maíz Arroz cristal Harina de arroz Y unos núcleos Que se fabrican Con unas empresas especiales Especializadas Para aportar Todo lo que son minerales Y vitaminas Esa planta Nos está produciendo Unas 1200 toneladas De concentrado mensual De las cuales El 90% Pues se lo consume La porcicultura Y el 10% Se lo consume La granadería de leche Y algunas Y la parte De 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 granadería brahman Que usamos Para Para el establo Para Donde estamos compitiendo En las ferias de exposiciones Estamos ubicados En una región De trópico bajo Con unas temperaturas Permanentes Estamos sobre los 37 y 40 grados centígrados Y Con humedades Relativas Entre 60 y 64% Es un clima seco Pero muy 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 adverso En cuanto a temperatura Por eso Nos hemos especializado En cuanto a la lechería A tener instalaciones Totalmente Adecuadas Para poder Bajar ese estrés calórico Y optimizar La producción De los De los animales Es así como Ustedes ven Tenemos Camas profundas Utilizando cascarilla De arroz Para comodidad De los animales Y unos sistemas De ventilación Y de orientación De los establos Para poder también Optimizar la temperatura Esto Dándole calidad De vida A los animales Si uno le da calidad De vida Al animal Él expresa Todo su potencial Genético Entonces Esa es una De las razones Fundamentales Para tener La asepsia Y la calidad De vida En los animales Ha sido uno De los principios Fundamentales nuestros Y con eso Siempre van a ver Que Agropecuaria Alfa Se distinguirá Y se regirá Por ese principio Y lo van a ver En todas las explotaciones No solamente En la lechería En la explotación Del brahman Que es en pastoreo Permanente Pero también Con las condiciones Adecuadas De sombra De sombrío De agua Disponibilidad de agua Y disponibilidad de comida En la porcicultura Pues también lo van a ver En la calidad de vida Que tienen los cerdos Tanto en la cría Como en la recría Como en la ceba Y el entorno En el que se manejan Es un entorno Siempre natural Con buena arbolización Con buen sombrío Que las corrientes De aire Siempre nos favorezcan Esa es una De las condiciones Fundamentales Para la producción En mi mamá Nos hemos especializado En la producción De genética Tanto en la lechería Como en la carne En la lechería Esa producción De genética Se refiere a tener Siempre reproductores Que se adapten A las condiciones Más adversas De nuestro país Y que sean Que lleven La vena De la genética De producción De leche Aportando siempre Mejores hembras Aportando Mejores ubres A mejor Conformación racial Y mejor producción De leche Nos especializamos En producción De machos Para ese propósito Y siempre están disponibles Desde los Desde los Seis meses Hasta los Dieciocho meses Son machos Que son Separados De sus madres Desde los Al tercer Cuarto día De nacidos La hembra Pasa a su Producción Del delato Y él Va a un sitio Que lo llamamos Una becerrera Donde están Con una condición Cómoda Durante los Tres primeros meses Y están Con Tetero Donde les damos Cuatro litros De leche Recién Ordeñada En la mañana Y cuatro litros En la tarde También después Del ordeño De la tarde Ellos Además con un Concentrado Que hacemos Con un Contenido De 22% De proteína Para poderlos Ir suplementando Y están Conenos Los primeros Tres meses Ya a partir Del tercero Al sexto Mes Están Con En un Potrerito En un potrerito Donde ya Adicional a lo que Vienen comiendo Tienen agua potable Y tienen Pasto verde Eso nos permite Crear un rumen De muy buena calidad De muy buena Conformación Y para que su vida Va No vaya a tener Ningún problema En su vida De trabajo Así levantamos Los machos Y Las hembras Pues a la par Con Con dos litros Adicionales Diferenciados Con los machos En Diarios Los También Producimos Pues los machos Brahman Los machos Brahman Son Toretes Que destetamos A los nueve meses Están en potrero Permanente Ellos destetan De sus madres A los nueve meses Sobre los 280 kilos 300 kilos Y luego Los llevamos A una etapa De levante En otra En unas pasturas Que le permitan Desarrollarse Muy bien Y hasta De los 20 A los 30 Meses Ya los ponemos En una condición De venta Donde los ganaderos Del país Vienen a Tomar A comprar Sus reproductores Tenemos clientes De repetición De cada 4 O 3 años Están llevando Sus toros Desde hace Más de 25 años Van y reponen Sus toros Tenemos La gran ventaja De que tenemos Una gama Amplia De genética Braman De genética En el parto También una amplia Gama Porque todo lo hacemos Por inseminación artificial Y pues En los últimos años Hemos entrado También en El lavado In vitro Y en El trasplante De embriones Entonces Tenemos una amplia Gama De machos Para ofertarle A todo el país Somos una De las empresas Que más vende Toros En el país En el año Y somos De las que más Registramos Braman También en el país El manejo Sanitario Hay unos protocolos Establecidos Durante el año Donde utilizamos Para la lechería Hay diferentes vacunas Que tenemos que aplicar Para proteger Los animales De las enfermedades Del trópico Y el trabajo Que hacemos Sobre lo que son Garrapata Y hemoparásitos Estamos trabajando Mucho con Productos biológicos Que no nos afectan La producción De nuestra leche Y que En el campo También protegemos La fauna Natural De los potreros Y no vamos A No usamos Ningunas Insecticidas Que nos Afecten La producción De La permanencia De la fauna Natural En los potreros En la lechería Nosotros entregamos La leche Somos socios De Colanta Colanta Tiene su planta Más cercana En Funza Cundinamarca Y entregamos Nuestra leche allá Y nos somos El mejor precio De la De la De la planta De Colanta En Funza Estamos compitiendo Contra lecherías De la sabana De Bogotá Contra lecherías Puras totalmente Pero por la calidad De sólidos De grasa Y de proteína Y de todo El entorno En buenas prácticas Que tenemos Tenemos certificaciones Las BPG Buenas prácticas Ganaderas Estamos certificados Tanto en lechería Como en La ganadería Brahman Como en porcicultura Estamos libres De brusela Y tuberculosis En las dos ganaderías En la porcicultura También tenemos La certificación De compartimiento Libre De peste porcina Clásica No tenemos Que vacunar Para peste porcina De la región Creo que somos Los únicos En esta zona De Cundinamarca Que tenemos Esa libertad El sistema De alimentación En nuestra lechería Se basa En una ración Total Para las vacas Que están en producción De leche Esa ración Total La hacemos Con un mixer Un mezclado Que nos mezcla Silo de maíz Que producimos En nuestra finca Con el 35 al 38% De materia seca A la cosecha Y con un nivel De proteína Del 9% Ese silo De maíz Lo mezclamos Con heno Que también Producimos heno De pasto Angleton Que el pasto Angleton Está en el 12% De proteína Entre los 25 Y los 30 días De haberse cortado Adicional A esto Se le agrega Un núcleo Que lo hacemos En nuestra planta De concentrado Donde Donde Lleva Todas las Las vitaminas Y minerales Que nos hacen falta Para cumplir Una dieta Suplementaria Perfecta Esa ración Se la entregamos A las 7 de la mañana Y a las 12 Del día 12 y media Del día Adicional A eso Reciben una ración De pasto verde Recién cosechado De la pradera Pasto Que también Está entre los 25 Y los 30 días Máximo Donde expresa Su mejor proteína Estamos dando Estamos dando Esa ración De pasto verde A las 3 de la mañana Y a las 10 de la mañana Son Son sus Son su Única ración Las vacas Permanecen en Establo Permanente Solamente salen A la sala de ordeño Y regresan Salen de esta condición De manejo Una vez Cumpla ya su periodo De secado Y salen A estar Permanentemente En potrero Salen preñadas Y salen Para potrero Permanente Durante su Etapa De ahorro Ya luego Van regresando Unos dos meses Antes del parto A unos potreros También que están Aquí cercanos Donde Les manejamos Una condición De nutrición Especial Para que ellas Puedan llegar A su parto Sin ningún Tipo de problemas Y Un mes Antes Las tenemos En un establo Donde les damos Unas sales Especiales Unos minerales Para Con su Ración Total Para que Paran Dentro del establo Ese es el proceso Que tenemos Con nuestras vacas Nosotros estamos Abiertos Al país Estamos ubicados Como les dije En Ricaurte Cundinamarca A seis kilómetros De la vía Ricaurte Agua de Dios Por la vereda Los Manueles Estamos A seis kilómetros Está el rancho Langostura Aquí quedan Nuestras oficinas Principales Aquí despachamos Y los esperamos A todos Pueden venir Cuando quieran El día Que quieran Aquí estamos Pendientes Para atenderlos Y para que Conozcan Nuestra empresa Y se lleven Nuestra genética Para que Multipliquen Sus ingresos Y multipliquen La vida De sus animales En sus fincas No es difícil Estar en el medio No es difícil Es tener Constancia Permanente Tener Eso sí Una buena genética Tener comida Disponible De diferentes De diferentes Maneras La comida Natural Lo que tengan Que sea Fraccionado Exactamente Para los animales Que puedan sostener Y tener Una buena genética Eso les da Una producción Permanente Y constante Y tener constancia En los programas Que se establezcan Ser constante Y ser firme Siempre con eso Inamec Industria agrícola Metalmecánica Línea completa De implementos Para su tractor Líder en optimización Agrícola E industrial Pequeñas Medianas Y grandes Productoras Del campo Usan implementos Inamec Inamec El socio productivo En sus labores Del campo Respalda Y garantiza DERCO Amigos productores Muy buenos días La seguridad Y el confort No son un lujo Hoy en día En el campo DERCO Con nuestra marca Valtra Trae el A850 De 90 caballos Tractor muy versátil Para todo tipo De terrenos En Colombia Recuerde amigo Productor Valtra La innovación Y renovación Del campo En Colombia Respalda Y garantiza DERCO Buenos días Estamos en Rancho Langostura Esta lechería Pertenece Agropecuario Alfa Saz Una empresa Con alrededor De 30 años De trayectoria En la ganadería Esta lechería Inicialmente Comenzó Con una importación De ganado Pardos Y su altísimo Valor genético Estas vacas Al llegar A este medio hostil Se vieron obligadas A tener un cruzamiento Que le diera rusticidad Esa rusticidad La logramos A través De los cruzamientos Con cebuinos Elegimos el brahman El brahman Le aportó Una enorme rusticidad Y un excelente vigor Híbrido Al cruce Obteniendo así Vacas F1 Estas vacas F1 Nos han servido Durante toda nuestra trayectora Para generar Los diferentes cruces Que tenemos Los diferentes cruces Que tenemos Son las vacas Tres cuartos Hasta las vacas Quince Diecisavos Y también Hacemos parte De tribridación Con holstein Rojo Y negro Estas vacas Pues básicamente Se están alimentando Con un proceso De TMR Es una Ración total Mezclada Que es Una mezcla De silo Concentrado Que nosotros mismos Producimos Eno Y forraje Angleton Pues cosechado Inmediatamente Del potrero Nuestra lechería Ahorita cuenta Con alrededor De doscientos Veinticinco Vacas Con un promedio De diecisiete Tres litros En este momento Nosotros contamos Con una sala De ordeño Automatizada La cual Nos permite Manejar Pues básicamente En software Todo el Toda la información De las vacas Desde la productividad También medimos Electroconductividad Hacemos control Lechero diario Y también Medimos Sólidos Totales Mensual Esto nos permite Proveerle A la comercializadora Colanta Una excelente calidad De leche A nivel diario Nosotros Pues ya estamos Consolidados En el mercado Como una buena Empresa Con buenas prácticas Ganaderas Hace ya Dos años Contamos Con la Con la Recertificación De buenas prácticas Tendemos a hacer Todo con Todo el cariño Y todo el gusto Hacia el ganado La certificación De buenas prácticas Básicamente Es Es un proceso En el cual Tenemos que irnos Llevando hacia La inocuidad Del producto Que estamos produciendo Estamos produciendo Leche Entonces tenemos Que hacer buenas prácticas Hacia esa productividad Tenemos que tener Una buena rutina De ordeño La rutina De ordeño Que todos Conocemos Un excelente Proceso De higiene En las ubres Con el Debido La debida rutina Un despunte Una evaluación De los primeros Chorros de leche De cada pezón Una desinfección Previa De esos pezones Y pues Colocar unidades Debidamente Desinfectadas Antes de iniciar El ordeño Asimismo Nosotros Tenemos La trazabilidad De todos los procesos Que hacemos En esta empresa Tenemos que llevar En cuenta Inventarios De medicamentos Los lotes Tenemos que también Que contar Con un ámbito Amigable Para el ecosistema Tenemos que desechar Nuestros Residuos peligrosos A empresas Que sean Certificadas Para estas Estas Actividades Tenemos que tener Todo lo necesario Para que la leche Que nosotros Producimos Sea una leche Limpia Y sana Para que los consumidores Pues tengan Un producto Amigable En sus casas Básicamente Nosotros Para identificar Problemas en la leche Ya sea Alta celularidad O problemas De mastitis Nosotros tenemos El control Lechero diario La sala De ordeño Que nosotros Tenemos En este momento Nos colabora Con un proceso De recuento De electroconductividad Ese recuento De electroconductividad Nos indica Si las vacas Están entrando En proceso De mastitis Ya una vez Tenemos esa alarma De electroconductividad El veterinario Tiene que proceder A hacer un Chequeo de mastitis Y determinar Que la vaca Efectivamente Cuenta con un cuarto Afectado de mastitis Esa vaca Inmediatamente Entra en retiro Y se ordeña A parte De las demás vacas Que van a ir A comercio Inmediatamente Se comienza Un proceso De tratamiento Ese tratamiento Conlleva Aplicaciones De antibióticos Que generan Retiro en leche Ese retiro en leche Tiene que ser Respetado Y tiene que ser Completamente Trazado En los archivos De la sala De ordeña Con esto Nos garantizamos Que la leche Que va a salir Siempre va a ser Una leche limpia De cualquier producto Cuando tenemos Alguna sospecha Que hay algún Antibiótico De amplio espectro Que está generando Problemas Dentro de una vaca Contamos con pruebas Para detectar Antibióticos En leche Y así mismo Seguir Retirando la vaca Y no Afectar La leche De las demás vacas Que están sanas Con la leche De descarte La leche De descarte Tiene que ser Eliminada La leche De descarte Pues básicamente La estamos Eliminando Al compostero Y pues Definitivamente No se puede usar Para el consumo De los becerros Si llegáramos A usar esa leche Para el consumo De los becerros Estaríamos Generando problemas De resistencia Algunos antibióticos Y también problemas Entéricos En los animales Básicamente Nosotros Las vacas Al parto Las llevamos A una salacuna En esa salacuna Van a permanecer Tres días Con la cría Que básicamente Sería un desencalostre Ese desencalostre Se lleva al cabo Y nosotros Procedemos A llevar Las vacas A un lote De próximas O un lote De vacas Frescas En el cual Van a permanecer Los primeros 48 días Con vacas De su misma edad De lactación Eso Lo que genera Es que las vacas Estén en un confort máximo Y no haya competencia Al momento De llegar Al momento De las comidas Por ejemplo Una vez Se quita La cría La cría Se va a una salacuna Y allá Las crías Se alimentan Con Con balde Con chupo Y con leche De muy buena calidad Estamos dando Alrededor de 6 litros Por las hembras Y 4 litros Por los machos Para mantener Una continuidad Y unas entregas De leche constantes En volumen Nosotros lo que hacemos O nos valemos mucho De controles lecheros Esos controles lecheros Lo que hacen Es indicarnos Que vacas Están segregando Células somáticas Al tanque Y que vacas no Al momento De hacer ese control Lechero Sabemos que vacas Retirar Y que vacas Volver a Incluir dentro del tanque Eso genera Que Nosotros Tengamos Una entrega Constante De leche Y pues A proyección De final de año La vayamos incrementando Asocebu Ahora es Organismo de inspección Autorizado por el ICA Certifique sus predios Como libre de Brucelosis Y tuberculosis Bobina Directamente con Asocebu Y aproveche Los mejores precios Del mercado Recuerde que Las ganaderías Que asistan a exposiciones Deberán ser libres De tuberculosis Y brucelosis Bobina Mayores informes En www.asucebu.com Compre guadañadoras Shindaiwa Durabilidad Potencia Y servicio Postventa Para trabajo Profesional Y pesado Shindaiwa Primeras en arrancar Últimas en parar Calidad garantizada Shindaiwa Orgullosamente japonés Con la RES Asegure el retorno De su inversión La RES Todo para el agro Y en veterinaria Vacunas Alimentos concentrados Sales mineralizadas Ferretería Semillas Abonos Fertilizantes E insecticidas La RES Cuida sus animales Y sus cultivos Para una mayor producción La RES San Victorino Carrera 13 Número 1391 Autopista Norte Con 106 Y Agrocentro Chía Local 1134 La RES Los espera Bueno Como habíamos dicho Nosotros tenemos Un ordeño Completamente automatizado Nuestro ordeño Cuenta con muchas ayudas Como habíamos dicho Medición de Electroconductividad En la En la leche Y también tenemos Una gran ayuda visual Que son los collares Estos collares Tienen el número En plaquetas visuales Con el número De cada animal Y también Tiene un chip Que se llama Rescounter El cual lleva La información De cada animal En cuanto a presentación De calores Y la identificación Electrónica Del animal La cual es Correlacionada Por la sala Del ordeño Una vez la vaca Entra a la sala Del ordeño El chip Descarga toda La información Allí Esa información Cuenta con el Registro de actividad Del animal Ese registro De actividad Del animal Nos sirve Para correlacionar La presentación Del calor O de celo De las vacas Lo cual es Una ayuda Supremamente grande Para la detección De los calores En un modelo Estabulado Como lo es este Asimismo Nosotros En temas reproductivos Nosotros Nosotros Usamos Bastante IATF Lo cual Nos lleva A que cada vaca Sea más eficiente A nivel reproductivo Nosotros Los queremos Invitar A que Si quieren Nos pueden Seguir Nos pueden Comentar Cualquier Inquietud Que tengan Nosotros Estamos dispuestos A colaborarles Nuestro modelo Ha servido De ejemplo Para montar Diferentes Lecherías Señor Pequeño Agricultor Ganadero Pues nosotros Estamos Completamente Abiertos Como para Ser guías De sus Modelos Productivos Y Que hagamos Intercambio Con Sus experiencias Bueno Básicamente Las vacas Se cuentan Con un número Consecutivo Las vacas Pardos Y eso Tienen Un número Consecutivo Que va Con El inicio De tres El Tres Básicamente Ya es Una generación Completa De vacas Vienen De alrededor Del 2010 En adelante Es el número Tres mil Y así mismo Vamos numerando El número Consecutivamente En las hembras En los machos Viene acompañado El número Dos Y Un raya M En el tatuaje Básicamente Los números Que tienen En el collar Es el número De identificación Interna Nosotros también Estamos apoyados Por el ICA También tenemos La identificación Sinigán O DIN Que sería El Dígito De Numeración Nacional Ese DIN También viene Acompañado Con otro Chip Como para Llevar La trazabilidad Que ahorita Estamos viendo Acompañados Del Sinigán Básicamente Lo que estamos Viendo Son las vacas Que están Comiendo Una dieta TMR Esta dieta TMR Es balanceada Directamente Con Un nutricionista Que nos dice Que niveles De proteína Que niveles De energía Deben consumir Cada uno De nuestros Lotes Ya que Nosotros Los tenemos Divididos De acuerdo A su nivel Productivo Y a días Hacen leche No es lo mismo Entregar La misma Carga Energética A una Vaca Recién Parida Que a una Vaca Que está Terminando Su Lactancia Y se Encuentra Preñada Entonces Tenemos Que ser Muy cuidadosos En entregar La TMR Estricta A cada Nivel Productivo Con el Fin De que Las vacas A su Próximo Parto Lleguen Lo más Sanas Posible Los Parásitos Internos Y en Especial Aquellos Que se Localizan En el Tracto Digestivo Y Respiratorio Son Considerados Uno De los Principales Limitantes En los Sistemas Productivos Pastoriles Tanto De Carne Como De Leche El Control Eficiente De Nematodos Es Uno De Los Principales Desafíos Que Tenemos No Solo Las Casas Comerciales Sino También Los Productores Y Los Profesionales Que Tienen Que Ver O Están Involucrados Con La Ganadería En Nuestro País El Principal Impacto En La Ganadería Tropical Se Da En Las Mermas De Ganancia De Peso En Ganado De Ceba En Los Problemas De Desarrollo Y Peso En Novillas De Reposición Y En Bajas Producciones De Leche Sumado Esto A Un Indicador Muy Importante El Cual No Se Tiene Muchas Veces En Cuenta Que Son Las Inversiones En Los Antiparasitarios Con Un Bajo Retorno Económico Grise Un Parasitólogo Brasilero Mediante Muchos Estudios Realizados En Su País Definió Que Casi El 52% De Las Pérdidas En Parásitos O El Impacto Que Los Parásitos Tenían En La Ganadería De Países Tropicales Era Causado Básicamente Por El Impacto Que Tienen Los Nemátodos En El Ganado Tanto De Carne Como De Leche Si Pudiéramos Contar Todos Los Parásitos De Una Finca Tendríamos Un Dato Muy Importante Y Es Que El 90% De Los Parásitos Hablando De Nemátodos Estarían En El Refugio El Refugio Es El Sistema Conformado Por La Bosta Y Las Praderas Y Solo El 10% Estaría En El Animal Allí Podemos Concluir Básicamente Que El Problema Real De Los Parásitos Gastrointestinales Están En Las Praderas Y En La Bosta Y No En Los Animales Para Instaurar Un Programa Efectivo En El Control De Nemátodos Tenemos Que Hacerlo En El Animal El Ciclo Del Nemátodo Solo Se Puede Controlar O Cortar Dentro Del Animal Es Por Esto Que Las Compañías Han Desarrollado Específicos Con Nuevas Moleculas Y Nuevas Tecnologías Que Ayudan De Forma Específica A Controlar Y Cortar El Ciclo Dentro Del Animal En 1982 Llegaría A Colombia Un Producto Que Partiría La Historia De La Ganadería En Dos No Solo Localmente Sino A Nivel Global Ese Producto Se Llamó Ibomec 35 Años Después La Ahora Llamada Behringer Ingelheim Llega Con Un Producto Una Vez Más Que Va A Marcar Un Hito En La Ganadería En Colombia Ese Producto Se Llamas 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 Es 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 Eprinomectina Al 5% Una Molecula Relativamente Nueva Que Tiene Características Especiales Y Una De Ellas Es Su Potencialidad Frente Al Control De Parásitos Internos En Planes De Control De Parásitos Internos O Nematodos Se Debe Tener Muy En Cuenta Un Término O Un Concepto Llamado Persistencia Persistencia Básicamente Es El Tiempo Durante El Cual Un Producto Dura Eliminando Parásitos Dentro Del Animal Esta Persistencia Define La Eficiencia La Eficacia En Cualquier Producto Para El Control De Parásitos Llamas Tiene Una Persistencia De 150 Días Si Pudiéramos Comparar Con Otras Moleculas Como Los Leobamisoles Que Tienen Una Persistencia De 12 Horas O Los Benzimidasoles Que Su Persistencia Está Alrededor De Tres O Cuatro Días El Lone Rines Como Producto Único Por Su Tecnología Tera Face La Cual Está Patentada Y Hace Que El Producto Tenga La Eficiencia O El Impacto Necesario Para Llegar A Cortar Siete Ciclos Parasitarios En La Mayoría De Ganaderías En Colombia Los Planes De Control Parasitario Se Vienen Ejecutando Cada Tres Meses Con Long Range Este Periodo Se Va A Extender A Seis Meses Dos Aplicaciones Al Año Long Range Utiliza Utiliza Animales Para Limpiar Las Praderas Ese Es El Plus Del Producto Además Es Un Producto Con Una Nueva Tecnología La Cual Hace Que Se Forme Una Matriz De Tera Fakes Y Que La Molecula Se Libere De Una Manera Lenta Y Prolongada Lo Cuál Garantiza Los Picos Farmacocinéticos En Plasma Para Ser Eficiente Durante Los 150 Días Seca Más Más Confianza Para Su Próxima Lactancia Un Producto Colbet Los Expertos En Producción Usamos Belamil A mi Ganado Siempre Le Aplico Belamil Yo Recomiendo Belamil Yo Uso Belamil Belamil Use Belamil El Reconstituyente De Siempre Chipiadoras De Madera Viver Feria Nacional Caprina Yovina En Bucaramanga Invita Caprisan Con La Res Asegura El Retorno De Su Inversión La Res Todo Para El Agro Y En Veterinaria Vacunas Alimentos Concentrados Sales Mineralizadas Ferretería Semillas Abonos Fertilizantes E Insecticidas La Res Cuida Sus Animales Y Sus Cultivos Para Una Mayor Producción La Res San Victorino Carrera 13 Número 1391 Autopista Norte Con 106 Y Agrocentro Chía Local 1134 La Res Los Espera Pasteurice Las Leches De Descarte Y Alimente Sus Terneras Con Pasteurizadores De Refritanques En Este Momento Llegamos A Parte Porcícola De La Empresa Agropecuaria Alfa La Parte Porcícola Se Desarrolla En El Municipio De Ricaute Cundinamarca Estamos Ubicados Cerca Bogotá Lo Que Nos Permite Una Excelente Comercialización De Nuestros Productos Nuestra Parte Porcícola Empieza Con Un Proceso En La Granja Núcleo El Cuad Lo Desarrolla El Tecnista Luis Fernando Quijano Que Ya Se Los Voy A Presentar Bueno El Sistema De Producción Porcícola Langostura Comienza En La Granja Núcleo O Granja Genética En Donde Cruzamos Una Abuela Línea Larguay Por Un Macho Línea Z Yorchay Para Sacar Nuestra Hembra Autorreplazo La Hembra T60 Esa Hembra Le Aporta El Sistema Rusticidad Y Habilidad Materna En Donde Llega Al Sitio Uno Bueno En La Granja Comercial Tenemos 2000 Hembras Activas En Donde Hacemos Un Cruce De La Hembra T60 Por Un Macho PIC410 O Un Macho Topic Trax Que Nos Le Aporta La Hembra Nos Le Aporta Como Luego Por Un Tema Bienestar Animal Pasa A Un Corral De Agrupación En Donde Permanece Hasta El Día 110 De Gestación Al Día 110 De Gestación Ya La Hembra Pasa Al Módulo De Parideras En Donde Va A Realizar Su Lactancia Por 21 Días A Los 21 Días Ya La Hembra Vuelve Otra Vez Al Hacer El Ciclo Reproductivo Vuelve Otra Por Un Periodo De Ocho Semanas El Lechón Ingresa Con Unos Pesos Entre 6 Y 6.5 Kilos Y Lo Estamos Sacando A La Once Semana De Vida Con 35 A 36 Kilogramos De Peso Luego De Este Proceso Ya El Compiéndolo Con Los Estándares Que Piden Mercado Y Ciniéndonos A La Reglamentación Del Sello De Calidad Por Colombia La Granja Cuenta Con Compartimento Libre De Peste Porcina Y Estamos También Vinculados Al Programa De Sello De Calidad Por Colombia Tanto En Sello De Calidad De Granja Como El Sello De Calidad De Transporte Gran Remate De Ganado Gucerat Y Brama Hacienda Sorrillos E Invitados Próximo Sábado 16 De Septiembre 2 De La Tarde El Legado De Un Sueño Motomart S.A. Distribuidor Exclusivo Para Colombia De Kubota El Tractor Japonés Que Ama La Tierra Y La Más Completa Línea De Implementos Para La Agricultura La Ganadería Y La Agro Industria Motomart S.A. Calidad Experiencia Y Servicio Para El Campo Hacienda El Jordán Braman Gris Y Rojo En Támara Casanare Expo Agro Innovación Tolima 2017 Por Un Sector Más Competitivo 29 Y 30 De Septiembre Con El Respaldo De La Cámara De Comercio Del Sur Y Oriente Del Tolima Los Esperamos En El Espinal En El Centro De Eventos Señores Los Estamos Invitando Al Legado De Un Sueño Ya faltan Pocos Días 16 De Septiembre Dos De La Tarde En Ganadería Zorrillos Donde Va A Tener La Posibilidad De Adquirir Animales De Una De Las Cinco Ganaderías Somos Cinco Ganaderías Muy Serias De Trabajos De Muchos Años De Trabajos Serios Donde Además Tiene Todas Las Garantías De Que Los Animales Son Productivos La Idea Cuando Uno Adquiere Un Animal Puro Es Que Va A Tener Más Fertilidad Más Peso Más Leche Sabe Para Dónde Va Sabe Lo Que Usted Lo Que Usted Está Produciendo Y Eso Se Debe Reflejar En Dinero En Dinero En Sus Productos Entonces Aquí Los Esperamos Con Los Brazos Abiertos El Día 16 De Septiembre A Las Dos De La Tarde El Legado De Un Sueño Dos Faltan Dos Días Los Esperamos Sábado 16 De Septiembre Dos De La Tarde Agro Market Los Los Tenemos El De De Belamil, use Belamil, el reconstituyente de siempre. Gracias por ver el video.